La jueza Marcia G. Cook en una audiencia celebrada el 23 de enero dejó la posibilidad para que se puedan presentar nuevos documentos en este caso hasta el 6 de febrero, incluso de modificar la medida cautelar al exmanitario panameño al considerar que este no debe continuar detenido. Sin embargo el abogado Sidney Citón confirmó que Martinelli piensa en regresar a Panamá tras este fallo y no están evaluando nuevas apelaciones en instancias superiores de Estados Unidos. Y él aceptó los argumentos y me dijo voy a regresar sea cual sea la decisión. En la audiencia se conoció la decisión inmediata de Cook después de la presentación de la defensa de Martinelli que pidió la liberación del expresidente quien está encarcelado desde el 12 de junio de 2017. Tras esta audiencia Martinelli y su equipo de abogados en Estados Unidos y Panamá se preparaban para conocer una decisión en un mediano plazo que pudo ser de 10 a 15 días. Sin embargo Cook decidió que la solicitud de extradición cumple los requisitos y mantuvo la decisión del juez Edwin Torres. La apelación del expresidente se efectuó el 28 de septiembre de 2017 mediante el avias corpus presentado por el equipo legal de Martinelli en Estados Unidos. En esta acción los abogados se concentraban en dos pedidos. El primero de estos es que se rechazara la extradición de Martinelli a Panamá y la retroactividad aplicada al proceso a través de la Convención sobre Cibercrimen, uno de los documentos sustentados por la Fiscalía estadounidense dentro del proceso.